Mil mensajes, hoy estamos para revisar el mensaje número 50, el 050 y este mensaje realmente nos trae algo muy importante, como todos y cada uno de ellos y lo decimos así cada vez que lo iniciamos porque realmente pensamos que es así el de hoy es la solución de problemas amorosos y quien no ha tenido problemas amorosos en su vida, problemas de tipo afectivo y quien no quiere la solución, para ello entonces tenemos que nombrar y diferenciar el amor del resto de las relaciones porque son problemas interrelacionales, puede ser inclusive el amor con uno mismo pero si lo vemos inclusive como un diálogo interno puede darse el tema del amor, del amor a uno mismo como una relación entre una parte y otra pero si lo vemos entre personas, entre grupos, entre personas y grupos y grupos y personas podemos darnos cuenta que el amor es una relación que se fundamenta en el compromiso y esto es lo importante, así como los amantes se fundamentan en la presencia del placer que se puedan dar y los amigos en la presencia del respeto al otro, a la esencia del otro como es la verdadera y más grande amistad también puede darse la relación de los aliados como una relación importantísima de mucha importancia en donde se trabaja la ganancia que puede tener cada una de las partes en la relación los amores se fundamentan en el compromiso y esto nos hace decir que para solucionar problemas de amor hay que renovar en forma constante o en forma muy rápida cuando hay crisis o muy profunda, profundamente rápida cuando hay crisis unos problemas de los compromisos porque los compromisos se van desgastando los compromisos van cambiando de realidad van cambiando de situación van cambiando de la visión de cada uno de sus protagonistas del compromiso y va cambiando el ambiente entonces cuando hay tantos cambios los compromisos que sustentan el amor pueden cambiar y esto es lo importante creo que muchas dinámicas del amor y de los problemas del amor se sustentan gran parte de las veces en la poca vigencia que tiene ese compromiso pero al mismo tiempo y aquí es donde es importante recalcar lo que estamos diciendo pueden ser muy superables fácilmente superados si se restablece un nuevo compromiso en lugar de tratar de implantar nuevamente un compromiso que por la situación cambiante tanto de uno como de otro de los participantes o del medio ambiente o de las circunstancias no se da esto yo creo que es lo fundamental para comenzar a solucionar los problemas de amor otro de los elementos fundamentales es la motivación que se tenga para resolver estos problemas y generalmente los amores no son tan fáciles de romper pero también cuando un amor deja de funcionar no busca cómo solucionar sus diferentes problemas se va y listo hay ruptura y listo pero cuando la gente dice que quiere solucionar problemas de amor hay una pequeña oportunidad pequeña o grande de acuerdo por supuesto las circunstancias de rescatar esa relación de amor de esas relaciones de amor profundo que realmente no se encuentran todos los días y que hay que respetar mucho cuando uno le dice a alguien te amo profundamente o cuando alguien le dice a uno te amo profundamente o cuando las dos partes te están diciendo te amo profundamente aquí entonces lo importante como un esquema muy grueso por supuesto para solucionar los problemas del amor son la motivación a hacerlo a realizarlo a solucionarlo o por lo menos enfrentar y también a recibir el nuevo compromiso dentro del estudio de las nuevas personalidades que están haciendo ese compromiso nuevas por lo renovado que tiene siempre toda historia humana y también por el cambio de las circunstancias un elemento básico del amor es su dinamismo los amores estáticos los amores que no cambian generalmente a mi juicio primero no son amores y si son amores son amores que perecen muy temprano o muy en forma muy dramática cuando el amor puede establecer los cambios a través de la flexibilidad y la tolerancia se solucionan los problemas de amor este es el número 050 el 50 de los mil mensajes que nos proponemos a establecer con ustedes como vínculo de crecimiento de desarrollo humano personal social será hasta la próxima